2, 3, 4, buenas tardes, ahí está, si ahora voy a empezar el video, cualquier cosa hablamos cuando termino Ahí está, tengo, ahí está, voy a, uh, casi me olvido del audio Ahí está, ahora tenemos audio Así que bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel de Gabax Express Ahora vamos a estar hablando un poco de lo que es la tecnología JBOD o JBOD mejor dicho Y la tecnología como podemos ver acá de BIG Así que si no conocías de qué se trata eso, yo ya estaba, ya había hecho un unboxing de otro fabricante que me envió uno de estos docs Así que vamos a ver para qué sirve y las cosas que podrías llegar a hacer con este tipo de productos Así que primero vamos a estar comentándote y te voy a mostrar un poquito como es la caja para que veas lo que tiene adentro Así que ahí está, vamos a ir acomodándola, ahí está Y bueno, lo que te voy a mostrar es lo siguiente Tenemos acá, lo que puedo ver acá, todavía no lo saqué así como me llegó, así lo vamos a ver Así que tiene la tecnología de RAID 0, que RAID 0 significa que pones dos discos, suman la capacidad Y de esa manera tenés más velocidad El problema es que si uno de los discos muere, te quedás sin datos Lo único que sí o sí tiene que ser capacidad, tienen que ser de la misma capacidad los discos rígidos O si no, te va a tomar la capacidad más chica O sea, si vos tenés un disco de 250 GB y tenés otro de 320, el más grande va a funcionar como si fuese el más chiquito Y te va a quedar una unidad de 500 GB Después tenés RAID 1, que también se ponen dos discos exactamente iguales O lo ideal, y de esa manera vos tenés dos discos, por ejemplo, de 250 GB cada uno Y lo que vas a lograr es que si se rompe uno, tenés la información en el otro O sea, funcionaría en el espejo Después tenés el modo BIG, que es este modo lo que tiene es un poco particular No es como el RAID 0, pero te une los dos discos rígidos Si vos tenés un disco, por ejemplo, de 200 GB, vamos a hacer otro disco de otra capacidad Si tenés uno de 4 TB y tenés otro de 3, lo que vas a tener es una totalidad de 7 TB Así que eso sería esta forma J-B-O-D, o sea, J-Bod Que serían las iniciales de Just a Bunch of Discs O sea, un montón de discos rígidos Y lo que tiene esta tecnología de acá es que te permite poner discos rígidos de diferentes tamaños Y lo vas a poder unir todos juntos Lo que pasa es que si también, si se llega a romper un disco rígido Perdés la capacidad, o sea, perdés la información Y si no, también lo podrías llegar a tener como si fuesen discos independientes Así que básicamente eso sería la diferencia entre ambos Así que vamos a estar abriendo un poco el producto Acá vemos que tiene una ventilación inteligente Como podemos observar acá, vamos a estar haciendo un pequeño zoom Ahí está, para que se vea un poco mejor Así que ahí si querés vamos a agrandarlo al máximo Ahí está, ahí se ve perfecto Así que si estás viendo el video y lo querés ver en pantalla completa Lo vas a disfrutar mucho más Después tenemos acá que entra cualquier tipo de discos Acá dice de 3.5 Supongo que también debe entrar discos de 2.5 Pero eso lo vamos a ver ahora cuando lo abramos Después fácil acceso Dice trailers, o sea, sin bandeja Sin destornillador Y después, bueno, de ride Y bueno, acá tiene ventilador de 40 milímetros Y ventilación y algunas cosas Y bueno, acá dice que tiene USB 3.0 Y hasta 5 gigabits No gigabits, gigabits De capacidad Así que vamos a estar sacando un poco el zoom Así lo ves de acá Lo que viene en la caja Ahí está Tenemos, bueno, una perilla acá O algún tipo de switch que mueves Y lo pones en los diferentes modos Que te había comentado anteriormente Tenés USB 3.0 Tenés acá la indicación de la luz Para aprender a apagar Y esas cosas Y después, bueno, acá dice los diferentes modos Como podemos ver acá Vamos a estar haciendo un pequeño zoom Así lo ves mejor Ahí estamos Agrandarlo al máximo Ahí está Ahí se ve perfecto Entonces, depende de cómo pongas el switch Acá es cómo va a funcionar En modo Big En modo J-Bot O RAID 1 O RAID 0 Así que ahí es como andaría Después del otro lado Como podemos observar ahí Vamos a hacer un pequeño zoom Ahí está Y bueno Ahí nos dice lo mismo En diferentes idiomas Que es de 3.5 Así que va a ser para los discos comunes Acá RAID 1 Digo, perdón SATA 1, 2 y 3 Y después que funciona con 12V 4A Bueno, lo de los RAID Que ya lo había comentado Y bueno Básicamente eso sería lo más relevante Así que vamos a sacar un poquito el zoom Y vamos a estar abriendo el producto A ver que es como viene adentro Así que Ahí está Vamos a abrir esto Bueno, viene con un cable USB Así que buenísimo Vamos a sacar esto de acá Bueno, viene con un transformador Ahí sí Ahí bueno Ahí vemos exactamente lo que te decía anteriormente Ahí está Bueno, 12V 4A Así que para la junta que me está mirando en Periscope Si me querés seguir en Periscope Está fantástico Mi canal es Gabac Express Así que si me querés seguir por ahí Fantástico Acá tenemos el cablecito Ahí está Vamos a enchufarlo acá Y después el cable USB 3 Como había dicho anteriormente Ahí está Buenísimo Y después vamos a sacar esto de acá Ahí está Para la gente que quiera Bueno, me parece que se va a ver mejor ahí Sí, porque justo tengo la cámara ahí Vamos a ver Bueno, ahí está Para la gente Vamos a estar acomodándolo Para que lo puedas ver ahí Así que Bueno Acá tenemos Vamos a sacar el zoom Para que se vea un poco mejor Justo acomodé la cámara Estamos saliendo en vivo Así que cualquier cosa Si tenés alguna duda Puedes hacerlo en el foro de Gabatech.com Y si no Normalmente los sábados A 21 horas Salgo al aire En mi otro canal de YouTube En Gabatech Así que bueno Acá tenemos el manual Acá podemos Ver lo mismo que te decía antes Un poco las instrucciones Y lo que tiene bueno Con respecto al anterior Que le había hecho De la otra marca Es que es de aluminio Por lo menos De la parte de atrás O de la parte de costado Que eso está bueno Y A ver Acá apretamos Ahí está Apretamos el otrocito Y ahí sale Las bandejas Así que Como en la cabeza Decía que era Trailless Trailless Significa no tiene bandeja Pero es la entrada Así que como podemos ver ahí Podemos poner Los discos rígidos Vamos a tratar de Hacer un zoom Para que puedas A ver Si se puede ver O bien un poquito mejor Ahí está Se ve perfecto Ahí tenemos Ahí se ve de 10 Ahí tenemos Para poner los discos rígidos Esto significa Ponerse el disco rígido Sin bandeja Sin nada Así que es mucho más rápido Más dinámico Así que Para la gente de Periscope Ahí está Así que bueno Después tenemos La parte de atrás Tiene un ventilador Bastante grandecito Acá Y acá está Muy bueno esto Muy bueno Tiene para poder Regularle La velocidad Del ventilador Que eso está bueno Y después Acá tenemos Para elegir Los diferentes Rays Que son las diferentes Posiciones Bueno así que Acá con esto Prendemos Apagamos Y con esto Podemos prender Y apagar La luz de adelante Eso está buenísimo Así que Después vamos a estar Seguramente Haciendo alguna consulta Algún video Alguna prueba En mi otro canal Así que espero Que te haya gustado El video Cualquier duda Acordate que Puedes hacerlo Abajo O si no En el foro En GoofKitch.com Si querés comprar Algún video Algún curso Lo podés hacer En la tienda De la misma página web Así que Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego